Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio y tengo el placer de poder compartir con todos vosotros una nueva nota teológica de la Biblia de la Reforma de R.C. Sproul y la nota teológica que queremos compartir en este día es la depravación humana hablando de que el ser humano está completamente corrupto por el pecado y dice así Bien, un punto común de debate entre los teólogos se centra en la pregunta ¿los seres humanos son básicamente buenos o básicamente malos? El eje sobre el cual gira la discusión es la palabra básicamente Hay prácticamente un consenso universal de que nadie es perfecto y aceptamos la máxima o sea, errar es humano La Biblia afirma, por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Dios Romanos 3.23 La reina Valera dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios Pese a este veredicto sobre las diferencias humanas la idea persiste en nuestra cultura dominada por un enfoque humanista que dice que el pecado es algo periférico o tangencial a nuestra naturaleza Sin duda, estamos viciados por el pecado Nuestro historial moral muestra imperfecciones y sin embargo, de alguna manera, pensamos que nuestras malas acciones residen en la superficie de nuestro carácter y nunca penetran hasta el núcleo Básicamente, se asume que las personas son inherentemente buenas Pero si levantamos nuestra mirada hacia la norma suprema de bondad el carácter santo de Dios nos damos cuenta de que lo que parece ser una bondad básica es un plano terrenal es corrupto hasta la médula La Biblia enseña la depravación total de la raza humana Depravación total significa corrupción radical Y debemos ser cuidadosos al notar la diferencia entre la depravación total y la depravación absoluta Ser absolutamente depravado es ser tan malvado como uno podría ser Por ejemplo, Adolf Hitler fue extremadamente depravado pero pudo haber sido peor de lo que fue Yo, por ejemplo, soy un pecador Pero sin embargo, podría pecar con más frecuencia y con mayor gravedad de lo que realmente peco No soy absolutamente depravado pero soy totalmente depravado Pues la depravación total significa que yo y todos los demás somos depravados o corruptos en la totalidad de todo nuestro ser No hay parte de nosotros que no esté contaminada por consecuencia del pecado Nuestras mentes, nuestras voluntades y nuestros cuerpos están afectados por el mal Hablamos palabras pecaminosas Realizamos actos pecaminosos Tenemos pensamientos impuros Y nuestros cuerpos sufren los estragos causados por el pecado Tal vez, corrupción radical es una mejor expresión que depravación total para describir nuestra condición caída Uso la palabra radical no tanto para referirme a extrema sino para apoyarme más en su significado original Radical viene de la palabra latina para raíz o núcleo Y nuestro problema con el pecado es que está enraizado en el núcleo de todo nuestro ser Permean nuestros corazones Y precisamente porque el pecado está en el núcleo de nuestro ser y no solo en lo exterior de nuestras vidas es que la Biblia afirma No hay justo ni aún uno No hay quien entienda No hay quien busca a Dios Todos se han desviado a una Se hicieron inútiles No hay quien haga lo bueno No hay ni siquiera uno Romanos 3, verso del 10 al 12 Y es por causa de esta condición que se escucha el veredicto de la Escritura Muertos en delitos y pecados como enseña Efesios 2.1 Vendidos a la esclavitud del pecado como enseña Romanos 7.14 Y prisioneros de la ley del pecado como enseña Romanos 7.23 Y por naturaleza hijos de ira como enseña Efesios 2.3 Solo el poder del Espíritu Santo podemos ser sacados de este estado de muerte espiritual Por lo tanto, es Dios quien nos da vida cuando nos convertimos en hechura suya como enseña Efesios 2.1 hasta el 10 para la gloria de nuestro Dios Todopoderoso y Soberano Pues hasta aquí la lectura de esta porción de la nota teológica de la Biblia de Estudio de R.C. Sproul y hasta la próxima nota teológica que estemos compartiendo Un saludo muy fuerte Bendiciones de parte de vuestro hermano Emilio Shalom